Y con toda la polenta, nuevamente el Grupo Alegría Desde el momento en que te fuiste yo quedé muy solito y triste Y aún yo te recuerdo por todo lo que me hiciste Nada, nada te importó destrozar mi corazón Una luz de mi vida, una luz que ya se apagó Ya no te quiero más, ya no me harás sufrir Yo ya no quiero nada, nada, nada de ti Ya no te quiero más, ya no me harás sufrir Yo ya no quiero nada, nada, nada de ti Y esto es para vos, palito, con mucho cariño Desde el momento en que te fuiste yo quedé muy solito y triste Y aún yo te recuerdo por todo lo que me hiciste Nada, nada te importó destrozar mi corazón Una luz de mi vida, una luz que ya se apagó Ya no te quiero más, ya no me harás sufrir Yo ya no quiero nada, 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 nada de ti Ya no te quiero más, ya no me harás sufrir Yo ya no te quiero más, ya no me harás sufrir Ya no te quiero más Gracias.